Yo digo que es el lugar perfecto. Tienen su propio estanque privado. Este caimán estaba en una refinería y uno de los trabajadores nos llamó para reubicarlo en uno de los parques donde hay agua salubre. Hay peces dentro de él. Hay mucha vegetación para que se esconda o pueda dormir. El bebé Saco tiene un nuevo hogar. Saco Junior. Este es el lugar más seguro para el caimán. Tengo un pequeño paseo desde Yamal. Conozco a Josh desde hace tres años. Nos conocimos en la academia. Fuimos compañeros de habitación. Si lo llamo a las tres de la mañana, estará listo para ir conmigo. Trabaja con el poste para sacar la cinta del hocico. Trabajamos bien en equipo. ¿Quieres hacer los honores? Claro. Ve y vive. Camino equivocado. Sigue adelante. Sí, pequeño tonto luchador. Ve. Estoy tratando de encontrar tu nuevo hogar. De acuerdo. Ahí tienes, amigo. Hasta luego, bebé Saco. Disfruta tu nuevo hogar. Esa fue la liberación de caimán. Es más fácil que he hecho. Y acabamos de empezar. ¿Hola? Sí, ¿Josh? Sí. ¿Sabe mucho acerca de las regulaciones en el lado de Luisiana? ¿Está hablando desde Texas? Sí, estoy hablando desde Texas. Alguien dijo que no se necesitaba un permiso de Luisiana en cualquier lugar fuera de la frontera. No, señor, no lo sé. Tendrá que comprobarlo con los guardianes de Luisiana. Pero para nosotros, si tiene permiso de pesca en Texas y estás pescando las aguas recíprocas que limitan el estado, entonces no debería haber problema. Pero en tu caso, si pescas desde Texas y pescas en Luisiana y luego vuelves a Texas, tienes que respetar los límites que hay en el estado de Texas. Sí, ya me di cuenta de eso. Sí, señor. Muchas gracias. Ah, no hay problema. Adiós. Muchos pescadores recreativos y comerciales de Luisiana que cruzan las fronteras del estado y pescan no hacen nada ilegal, pero también es complicado porque tienen leyes muy diferentes a las que tenemos en el estado de Texas. Deberíamos dirigirnos a los muelles de descarga de camarones. Ajá. Josh y yo vamos a revisar los botes de camarones. La temporada de pesca de camarones está cerrada en Texas, pero en Luisiana está abierta. Muchos camaroneros van a Luisiana a pescar camarones y luego llegan a nuestros muelles de descarga. Si entran en aguas de Texas, tienen que respetar el límite del tamaño de las bolsas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienen camarones aquí? No. De acuerdo. Voy a subir a bordo a echar un vistazo a bien. De acuerdo. ¿Cómo te fue? No fue tan malo. Un poco duro, pero no lo fue. ¿Fue así? Sí. ¿Has ido a Luisiana? Sí, en algún lugar en Luisiana, no en Texas. De acuerdo. De acuerdo. ¿Cuántas personas hay en el bote? Solo una. ¿Solo una? Voy a traer un poco de sargo de chopa. Tenemos que medir todo. Diez cuatro. ¿Tiene su permiso aquí? Toma esto. Hay dos peces aquí abajo en el fondo. No puedo ver lo que es. De acuerdo. Ven a tomar esto. ¿Qué? Todo esto es legal. ¿Cuántos sargo chopa pueden tener? Cinco y cada una tiene que medir 38 o más. Los botes camaroneros capturan muchos productos acuáticos y somos estrictos con cierto tipo de especies. Este es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno más. Seis. Capturaron por encima del límite de bolsa de sargo de chopa. No está dando una especie de oportunidad justa de reproducir otros peces. ¿Qué tiene de mal? ¿Sabes cuántos sargos chopa puedes tener a bordo? Tres para cada uno. ¿Tres para qué? ¿Para cada uno? Por persona. No, señor. Solo puedes tener cinco y tienes seis. Se supone que lo sabes. Tiramos uno. ¿Tirarlo? Sí. No, no, señor. Te va a dar dar la circunción. Tres para cenizarsa. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor!